Música Muy buenas aires y buenas aires, hoy hablaremos de los 7 mejores cómics que tratan el terror cósmico Como saben, Lovecraft, considerado como el padre del terror cósmico con los mitos de Cthulhu Y todo este universo que armó alrededor de él Inspiró a muchos artistas y a muchos escritores a seguir este tipo de terror Este terror que no puede ser explicado y que la mente humana a veces ni siquiera puede llegar a comprender Pues puede llevarte a la misma locura Es por eso que muchos escritores inspirados en Lovecraft y este universo Terminan escribiendo su propio terror cósmico Y hoy veremos los 7 mejores cómics que tratan este tema Así que pónganse cómodos, vayan por su botana porque ya vamos a comenzar Puesto número 7 Probablemente uno de los cómics más famosos acerca de terror cósmico Inspirado en un libro corto del buen Alan Moore, The Graveyard El cual nos narra la historia de un detective El cual trata de descubrir un grupo de asesinatos y diferentes escenas que no parecen tener una relación obvia Ni siquiera parece tener sentido Este grupo de asesinatos parece que puede ser resuelto a través de un método de investigación El cual trata de encontrar cosas que no tienen ni siquiera un sentido, una relación Pero que al final todo tomará una sola y gran verdad Llevándonos de la mano a como este comienza a perder su cordura Y dándonos a entender que probablemente él podría ser el mismo asesino que tanto está buscando Y al mismo tiempo así como lo hizo Alan Moore en su libro Nos muestra que se trata en una historia totalmente inspirada en los mitos de Lovecraft Incluso llega a mencionar historias, personajes y criaturas de las mismas historias del autor Lo mejor es que esta cuenta con una continuación que es el Neonomicon Una historia un poco más madura y que podría ser considerada como la fusión perfecta Entre las historias del Alan Moore y las historias de Lovecraft con su terror cósmico Tanto desnudos, violaciones, orgías Esta historia sirve como una pequeña crítica a como Lovecraft no trataba estas escenas o temas en sus historias Porque probablemente ni siquiera estaba interesado en ello Por lo cual el Neonomicon es el terror cósmico de Alan Moore expresado en un cómic Puesto número 6 Ahora si vamos a un cómic totalmente inspirado en las historias de Lovecraft Estamos hablando de En las montañas de la locura Que curiosamente esta historia está inspirada en otra de Alan Moore de parte de Lovecraft Considerado como la mejor adaptación de esta historia que incluso podría ser tomada para un lead of action Nos cuenta como un grupo de exploradores van más allá en el ártico Intentando entrar a lo más profundo de esto Y se encuentran con el terror cósmico Con ciudades que ni siquiera su mente puede comprender Con criaturas que parecerían muertas, extintas Pero que simplemente están dormidas Más allá de las montañas, más allá de la nieve Se encuentra el verdadero terror Y tal y como su nombre lo indica También se encuentra la locura Puesto número 5 Nuevamente Alan Moore hace su aparición dentro de este top A otra vez con Alan Moore, las culturas de Yugot y otras historias Así como de Graveyard, este grupo de historias se basa totalmente en el universo creado por Lovecraft Incluso mencionando monstruos, criaturas y ambientado en las mismas historias de Lovecraft Y en esos mismos universos Además añadiendo sus propias criaturas Sus propios monstruos Su propia historia Muchos de estas historias y narrativas o cuentos cortos También están ligados con otras historias de Lovecraft E incluso con otros cómics que no tienen nada que ver con el terror cósmico de parte de Alan Moore Como lo es From Hell Por lo que podríamos decir que todo esto es simplemente Una manera de enriquecer historias ya existentes O historias que Alan Moore estaba pensando en escribir Número 4 Esta vez tenemos Legión Pero escrito por Salvador Sanz Una historia que se ambienta en Buenos Aires, Argentina Así como muchas veces se ha mencionado La mejor manera de causar terror Y la mejor manera de expresarlo Es a través del arte Es así que nuestros protagonistas son 4 artistas Un músico daltónico Un encargado de un edificio que escribe poesía Una escultura anciana Y una pintora que ha descubierto un nuevo tipo de color Estos son los testigos de criaturas que vienen de otro lado De otra dimensión Y como estos seres de pesadilla causan terror Además de que tratan de expresarse a través del arte Arte hecho con cuerpos humanos Así que entre más adentra la historia Entre más los personajes tratan de entenderlo Menos podemos entender nosotros Y más se cae en la locura Número 3 Fall of the Cthulhu O la caída de Cthulhu Este es un grupo de cómics que se centra en explicar sobre todo la mitología de Lovecraft Explicarnos a sus criaturas A cómo funcionan A cómo eran Pero también tenemos a una protagonista Psy La cual se da cuenta que es parte de un elaborado antiguo y malvado plan El cual es planeado por el dios oscuro Nyartopet El cual planea provocar una guerra apocalíptica Entre los grandes antiguos Un gran panteón de dioses cósmicos y deidades Es mostrado a través de este cómic El cual no solamente cuenta con esta historia principal Sino que también tiene otras historias que se basan en el mismo universo Que nos pueden llegar a explicar hasta cómo fue que se hundió la Atlántida Y cómo estos dioses antiguos tuvieron que ver en la caída de la misma Realmente si quieres adentrarte en este tipo de terror cósmico Entender cómo funcionan las criaturas, sus monstruos Es una manera de acercarte a él Además de enriquecer el panteón de dioses Lovecraftianos También cuenta con una historia potente Que te atrapa Y que además te hace sentir el verdadero terror Número 2 El Necronomicon Si bien existe un libro con este mismo nombre Dentro del universo de Lovecraft El Necronomicon era un libro oscuro Que contenía relatos, escritos, ruinas Que simplemente con leerlos podría liberar los peores terrores que puedes imaginarte Este cómic se centra en un nombre que se asemeja bastante a Lovecraft El cual quiere que le traduzcan su Necronomicon Así que este utiliza a Henry Serr Un estudiante universitario el cual se le facilita mucho aprender otros idiomas Es así que este hombre utiliza a Henry para que le traduzca su Necronomicon Pero después de unas cuantas lecturas Algunas extrañas criaturas empiezan a aparecer Y tratan de reclamar este libro Y es así que nos sumergimos en un grupo de historias Y criaturas que todas van ligadas hacia un mismo ser Hacia un mismo universo y cosmos lleno de terror Realmente este cómic es bastante bueno para entender cómo funciona Y cómo es que está ligado el pasado, el presente y el futuro Con este tipo de criaturas Y cómo pueden llegar a ser liberadas Una buena forma de aprender sobre el terror cósmico Es leyendo este cómic Número 1 Finalmente llegamos al puesto número 1 Y se trata nada más y nada menos que The Squider O Squider En un mundo post apocalíptico un terrible guerrero Uno de una raza que ya no existe Cuya única misión en esta vida era enfrentarse a los calamares Los demonios culpables de la destrucción Todos sabemos a quién se refiere Haciendo gran referencia a los antiguos A los dioses celestiales Ahora estos demonios controlan el mundo Y la gente se dedica a hacerles culto A adorarlos como si fueran verdaderos dioses Y este es el único que puede hacerles frente Ahora que este no puede morir Gracias a sus mejores cibernéticas Un cómic que mezcla el horror, la acción El universo Lovecraftiano Y sobre todo el sci-fi Podríamos decir que es una historia que lo tiene todo Y que te lleva de la mano a conocer Criaturas, universos Y explora bastante bien la acción Que muchas veces falta En este tipo de terror cósmico Así que una lectura totalmente recomendada Así que a esto ha sido nuestro top 7 Bastante siniestro ¿no? Para que puedan leerlo Y puedan entender mucho más De este universo y el terror cósmico Díganme, ¿ya conocían estas historias? ¿Van a leerlas? Vamos a estarlas subiendo en la página Mega Banana Por ahora pueden disfrutar de los libros Lovecraft Que ya están ahí para todos ustedes Igual pueden dejarme en la cajita de comentarios Recomendaciones de si quieren que leamos Y narremos este tipo de cómics O si les gustaría también libros narrados Sobre terror cósmico Si quieren la historia de algún monstruo De algún dios Lovecraftiano También podemos tratarla en el canal Así que, ¿qué están esperando? Déjenme sus comentarios Porque los vamos a estar leyendo todos Y ahí seguimos en contacto También pueden dejarme ¿Qué cómic o qué libro les gustaría Que estuviera también en este top? Y si están o no de acuerdo Al igual que ¿Cuál es su criatura Lovecraftiana favorita? Y también su historia Ya sea libro, película, serie O lo que sea Sobre terror cósmico favorita Porque puede que también la tratemos Aquí en el canal Ahora sí Espero que este video les haya gustado A mí me encantó realizarlo Y vayan a dormir tranquilos Porque puede que caigamos todos en la locura Por ahora Tenemos que despedirnos Pues no queda más que decir Se despide Kleto y Solana Salud